¡Suscríbete al canal! Quiero ver sus manos arriba, que sientan la fuerza del rock nacional mexicano, la fuerza de la banda, de toda esta banda mexicana que nos acompaña. ¡Llevan las manos arriba! ¡Vamos! ¡Ivan México! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!